¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer mi rutina de tarde-noche. En esta cuarentena os había hecho el morning routine, que os lo dejaré en una tarjeta, y me dijisteis que sí que grabará pues la rutina de tarde-noche. Porque obviamente no hago lo mismo por las mañanas que por la tarde. Y bueno, ya alrededor del vídeo os iré explicando que obviamente no todos los días hago lo mismo, algunas cosas sí, pero hay otras que no. Entonces ya os lo iré explicando un poquito, ya que depende muchísimo de si tengo clase de inglés online, si tengo que subir un vídeo ese día, si es entre semana o fin de semana. Pero bueno, os grabéis más bien la rutina de lunes a viernes, que es como mi rutina de estudio. Si queréis ver mis rutinas de los fines de semana, no dudéis en dejármelo en comentarios. Porque los fines de semana sí que es verdad que me lo suelo tomar un poquito más light. Y bueno, que si os gusta el vídeo, que le deis un like enorme y lo compartáis con todos vuestros amigos, vuestras amigas y demás. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún vídeo. Al igual que recordarte que me puedes encontrar en Instagram y en People, donde como buena vista a series y películas. Bajo ahí os dejo mi opinión de todas las series y películas que veo en esta cuarentena. Y también os voy a dejar en una tarjeta el vídeo de un montón de ideas que os dejé de qué hacer en esta cuarentena. Porque ya llevamos bastante tiempo confinados y ya empiezan a faltar ideas. Y bueno, que si tenéis cualquier petición que me la vais a dejar en los comentarios. Y ya sé que sí me callo y os dejo con mi rutina de tarde-noche. Bueno, mi rutina de tarde-noche suele empezar después de comer. Que aproximadamente pues suele ser sobre dos y media, tres, como muy tarde. Bueno, a no ser que sea algún día especial que solemos comer algo más tarde por X o por Y. Entonces, bueno, nada más terminar de comer y de haber reposado unos 10 minutos la comida, me pongo a fregar toda la losa. Luego ya cuando termino de fregar toda la losa, lo siguiente que hago es hacer el café a mis padres. Y después de darles a ellos el café, me hago yo el mío. Yo ahora, pues no todos los días, pero sí que muchos días a la semana me suelo hacer el café de algona. Tenéis en mi Instagram un Instagram TV, donde os enseño el paso a paso de tres maneras diferentes. La original del café de algona, una saludable y una un poquito menos saludable. Y luego ya simplemente pues me lo sirvo. Tras servírmelo, lo dejo ahí, lo revuelvo bien y paso a limpiar pues todo lo que haya utilizado. Y tras terminar de limpiar todo, ya cojo mi café y me voy directa a mi cuarto a hacer todas las cosas que me toque hacer ese día. Y de normal lo primero que suelo hacer es encender el ordenador, abrir el aula virtual de inglés y mirar las nuevas tareas que me haya marcado la profesora. Y pues paso a apuntarlas en mi agenda. Que bueno, si queréis un vídeo de cómo organizo las dos agendas, decídmelo en los comentarios y os lo grabo. Luego paso a ordenar todos los folios, todas las cosas que tengo que imprimir o que ya tengo impresas y paso a ponerle pues la fecha y pues a ordenar todo un poquito. Como veis este día pues me tocó imprimir bastantes hojas. Bueno, todos los lunes y miércoles suelo tener clase online de inglés a las 5 de la tarde, una hora. Pero luego también los miércoles de normal suelo subir vídeo, así que los martes o los miércoles suelo editar antes de inglés los miércoles o los martes por la tarde. Normal, si suelo subir un vídeo ese día hasta que no lo tenga ya prácticamente que todo listo y se esté guardando, pues estoy con ello. Y después ya, mientras que se va guardando y lo voy a subir a YouTube, ya me pongo a hacer las tareas de inglés que suelen ser bastantes cosillas, la verdad. Y así me suelo quedar pues ya lo que queda más o menos de tarde. También depende del día pues me pintó las uñas. Estoy intentando siempre tenerlas lo mejor posible, aunque en la introducción de este vídeo las tenía bastante hechas polvo. Aproximadamente a las 7 y media pues me suelo poner a hacer ejercicio. Me cambio, si no me cambié esa mañana, y me pongo a hacer ejercicio. El día de hoy me tocó una rutina de core brazos súper intensa, pero que me gustó muchísimo. Y la tenéis en mis historias destacadas que se llama rutinas en mi cuenta de Instagram. Nada más terminar de hacer ejercicio ya suelen ser más o menos las 9, así que voy directa a hacerme la cena. Nada más terminar de cenar, mientras que veo relajadamente algún capítulo o algo, pues voy a ducharme, que suele ser ya más bien sobre las 11. Y al terminar de ducharme más o menos a las 11 y media, me suelo hacer una infusión de infolínea y cola de caballo, o solo cola de caballo, depende del día. Y me la tomo tranquilamente, mientras que leo el libro que me estoy leyendo ahora mismo. Y ya luego, cuando me leo un capítulo o dos capítulos, pues me pongo a ver Netflix un ratito, alguna serie o película que tengo pendiente. Y ya luego, cuando me va dando sueño, pues me quedo ahí con la luz apagada hasta que me da el sueño. Y apago la tele y me voy a dormir con mis dos gatitas. Que reconozco que suelo apagar la tele más o menos a las 2, 3 de la mañana, porque no sé ustedes, pero a mí me está costando horrores dormirme temprano. Dejadme en comentarios, a ustedes también os está costando un montón acostaros temprano. Bueno, y así que sí, nada más, que espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado, le podéis dar like y si os ha quedado añadir los favoritos. Si queréis ver mis rutinas de los fines de semana o cualquier cosa, no dudéis en dejármelo en comentarios. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Como os comentéis, cualquier petición me la podéis dejar en los comentarios. Y nada más, con besos enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.